Preguntado, ¿cómo sería ver animales exóticos a través de los rayos X? Os digo una cosa, buscaos amistades, tenéis mucho tiempo libre, ¿qué hacéis preguntándoos eso en casa a estas horas? Pero si lo hacéis, quedaos a ver esto porque vais a flipar. Correcto. El Parque de Animales Biopar de Fuenjirola ha hecho radiografías de sus animales y el resultado, os aviso, es increíble. A ver, ¿qué diríais que es esto? Mira, qué garras, qué mandíbula, que unas tan largas, que parece la rosalía, que da miedito. Esto, astrolopithecus. Un murciégalo. Sí, un murciégalo. Tiene pinta de murciégalo. ¿Qué? Murciégalo. Murciégalo. Sí. Sansi. ¿Eh? ¿Un sansi? ¿Un sansi? Un sansi. Un murciégalo, ¿qué más? Dice Niki que es murciégalo. Murciégalo, pues es un zorro volador. Eso es. Que podría ser la suegra de la otra pieza. Sansi. Sansi voladora. Una especie de murciélago de Filipinas, que está en peligro de extinción. Es un bicharraco que cuando despliega las alas, alcanza metro y medio, que mide un chiquillo disfrazado de Batman. Lo mismo que yo. Qué fuerte. Bueno, lo iba a decir, pero me sabe mal. ¿Eres una zorra voladora? No, hombre, no, Tais. Tais, no lo lleves a ese terreno. Sí, soy Sansi. Que lo digo por el bioparque, no lo digo por otra cosa. Murciégalo está bien dicho. ¿En serio? ¿Murciégalo está bien? Murciégalo. Murciégalo, pero si no han aceptado cocreta y han aceptado murciégalo. No, han aceptado... Almóndiga sí. Almóndiga sí. Concreta no, Almóndiga sí. Sí. Bueno, vamos a ver ahora la radiografía de un flamenco. No un bailarín, un animal, no alcigada. Así es por dentro. Ah, pues es igual que por fuera. Ese cuello tan característico en forma de... Ahora sí, ahora sí. Fijaos en la cantidad de vértebras del cuello. Son 19 vértebras. Cuando tiene tortícolis necesita tres quiroprácticos. Vamos a ver otro, porque el siguiente animal también es muy chulo. Este animal es un cerval, una especie de felino africano. Por fuera, como veis, es precioso, pero a través de los rayos X da bastante canguilo. Ostras. Si le quita las orejas es un velociraptor. Mira qué miedo. Total. ¡Uh! ¿Cuánto diente? Bueno, otro más, otro más. Esto es un armadillo de tres bandas. El bichito Kuki que se enrosca para protegerse. Pero fijaos que en versión radiografía la cosa cambia bastante. O sea, te encuentras esto en casa y vas directo a polisepticida. Este es el del COVID. Me parece una cucaracha. Este es el del COVID. Este es el armadillo. No. Este es el mismo. Este es. Este es. Pangolín. Sí, sí, sí. Este es cuando cruzó la... Pero ¿quién se quiso comer esto? Si eso tiene closa. Cuando cruzó la aduana. Si esto tiene... Closca. Closca. Pero hoy estás de un catalán. Es que hoy está de un catalán que no... Closca es caparazón. Caparazón. Vamos con otro animal a través de los rayos X. A ver si le gusta más a Lorena para comérselo. El buitre palmero. Que no es un buitre que te hace la pelota. Sino un ave natural de la sabana subsahariana. Y así es como sale cuando le hacen una radiografía. Pues precioso. ¡Qué hojazos! Pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que todos los animales salen más feos en radiografía. Supongo que la radiografía de un animal es su foto del DNI. Que todos salimos más feos. Lo que no sé cómo harán para que se estén quietos. Porque entonces una radiografía tienes que estar quieto casi no respirar. Estarán muertos. Primero los matan. No digas eso también. Es una cosa que... ¿Cómo voy a decir eso yo del biopar de Fuenjirola? Que eso es una preciosidad. Que hay que ir a verlo y quieren más a los animales. Centro en otro sistema. Quieren más a los animales de lo que quiero yo a Thais. Que es mucho. Que es muchísimo. Que es muchísimo. A ver si vamos un día al biopar de Fuenjirola. Hacemos un directo desde allí. Desde el foso de los leones. Claro. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, Thais, Thais, por favor. Has venido cargada.